Hola, bienvenidos a Cooking Laya. Para los que no me conozcáis, yo soy Laya. ¿Os acordáis que hace unos meses publiqué una bella receta donde hacía tacos de tamizú? Pues hoy vamos a hacer la receta tradicional, desde cero, y de una manera que veréis que es muy, muy sencilla de hacer. Quédate a ver todo el vídeo y disfruta de esta deliciosa receta italiana. No olvides darle me gusta y suscribirte si todavía no lo has hecho, es totalmente gratis. Pero sobre todo, activa la campanita para no perderte más recetas. Así que, ¿te animas? Pues hacia los cuchillos que empezamos. Para el bizcocho vamos a necesitar 3 huevos, 90 gramos de harina, 90 gramos de azúcar y nada más. Empezamos precalentando el horno arriba y abajo a 200 grados. En un bol vertemos las 3 claras de huevo y una pizca de sal. ¿Qué para qué? Para ayudar a que las claras monten a punto de nieve. Podéis utilizar una máquina, varillas eléctricas o varillas de mano. Cuando ya casi casi estén listas, añadimos el azúcar, pero no de golpe, ya que si no se perdería el aire que hay en las claras. Lo que tenemos que hacer es tirar el azúcar como si fuese lluvia. ¡Qué delicia, ¿no? Una vez listo, añadimos las 3 yemas de huevo y con una espátula lo mezclamos con movimientos envolventes. Con suavidad y sobre todo, sin prisas. Lo que tenemos que conseguir es que todo se unifique y nos quede un color crema, como este. A continuación, vamos echando de 3 en 3 cucharadas de harina, tamizada a la mezcla. Y seguimos con los movimientos envolventes. Es muy importante que todo se unifique y que no quede ningún grumo de harina. De la misma manera que no podemos mezclarlo todo a lo bruto, porque si no, lo que hacemos es romper el aire que hay en las claras montadas. Y eso hará que el bizcocho no quede para nada esponjoso. Evidentemente, al hacer estos movimientos, rompemos el aire, pero mucho menos que si lo hiciéramos, por ejemplo, con unas varillas eléctricas. Una vez hayamos puesto toda la harina, vertemos la mezcla en una bandeja apta para horno y con papel sulfurizado. Ayudándonos con una espátula, esparcimos la masa y la llevamos al horno, arriba y abajo, sin ventilador, a 200 grados durante 6 minutos. Este es todo el tiempo que necesitas para hacer lo que en las cocinas se les llama plancha blanca. Para hacer la mousse necesitamos 500 gramos de queso mascarpone, 5 huevos, 5 cucharadas de azúcar, un vasito de amaretto y un vasito de café descafeinado frío. Empezamos la receta como con la plancha blanca, montando a punto de nieve las 5 claras y con una pizca de sal. A medio montar incorporamos las 5 cucharadas de azúcar. Hasta aquí, todo esto suena a déjà vu. Cuando ya estén listas, las sacamos del bol y las mantenemos en la nevera. Mira qué movimiento, si parece gelatina. En el mismo bol donde hemos montado las claras, que no hace falta que no laveis, vertemos las 5 yemas, todo el queso mascarpone y también un chorrito de amaretto para que tenga más intensidad. Y la mezclamos todo con el accesorio de la espátula o con una espátula normal. Una vez esté todo unificado, sacamos las claras montadas de la nevera y ponemos una parte de estas. Y otra vez lo mezclamos con una espátula con movimientos envolventes. Esta receta ya veis que es la indicada si queréis practicar este tipo de movimientos. Una vez hayamos introducido todas las claras montadas, ponemos la mezcla en una manga pastelera y la reservamos. Cortamos la plancha blanca, el bizcocho, por la mitad a lo largo y al café le ponemos un buen chorrito de amaretto. Recordad que el café debe estar frío. Mezclamos con un pincel y empezamos a empapar el bizcocho, sin miedo, ha de estar bien empapado. Que lo absorba todo. Tampoco ha de ser papel mojado, pero debe quedar el sabor del café con el licor en el bizcocho. Y ahora, con una boquilla estrellada, empezamos a escudillar. Esta es la palabra con la que se describe lo que estoy haciendo ahora mismo. Decorar con la manga pastelera el bizcocho. Ha de quedar toda la superficie cubierta por la mousse de mascarpone, tal y como estáis viendo. A continuación, ponemos encima la otra mitad de la plancha blanca, con cuidado y apretando solo un poco. Y ahora es tan sencillo como repetir lo mismo, empapamos el bizcocho con la mezcla de café y licor y volvemos a decorar toda la superficie con la mousse en forma de estrella. Yo he hecho solo dos capas, pero podéis hacer todas las que queráis, 8, 10, 15 si sois unos amantes del tiramisú. Y el toque final, lo que le da sabor y visualmente queda monísimo. Es, sí, cacao, puro tamizado, por encima la guindilla del pastel. Y esta es la preciosidad que nos ha quedado después de hacer tantos movimientos envolventes. Lo puedes hacer en tamaño rectangular, cuadrado, redondo, sea como sea, esta es una receta fácil, rápida y queda súper buena. Así que ahora os toca a vosotros hacerla. Mirad, es que qué pinta. Vamos a probarlo. Espectacular, súper jugoso, súper ligero. Mirad, mirad, mirad. Está, está delicioso, de verdad. Tenéis que hacerlo y comprobarlo. Ya veis que es muy, muy sencillo de hacer. Así que ahora os animo a vosotros a hacer este delicioso postre y disfrutar del sabor italiano. Bueno, y hasta aquí la receta de hoy. Si haces esta receta o cualquier otra de mi canal, no olvides compartirlo conmigo a través de mi Instagram, Kukilaya. Si te ha gustado esta receta, dale me gusta. Si todavía no me sigues, ¿a qué esperas? Y dale a la campanita para seguir disfrutando de más recetas como estas. Si tienes cualquier duda o quieres decirme cualquier cosa, no seas tímida. Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Kukilaya. Kukilaya.